¿Qué trae al Comité Central representado por ti este día a esta reunión? Para el Comité Central siempre es muy importante estar presente en los eventos que son fomentados por instituciones judías y que trabajan en el bienestar de la sociedad en general de México. Me gusta que la comunidad judía de México es una comunidad comprometida por el país. Somos judíos mexicanos y aquí tenemos nuestras familias, aquí tenemos nuestras comunidades, nuestros negocios y que estamos por el bienestar del país. Y este símbolo es un evento muy importante que muestra una vez más el compromiso de la comunidad judía con México a través de la firma del convenio con el asunto de la prevención de la edición de la comunidad judía de México. ¿Cómo ves tú, desde tu muy particular punto de vista, el fenómeno de las adicciones en México? Y si podrías hacer un comentario acerca de cómo se ve y se siente dentro de la comunidad judía de México. Mira, siempre es un tema muy lamentable. En los últimos tiempos se ha cumplido también un tema muy controversial con la presión de algunos grupos de legalizar algunas drogas y algunos superfacientes. Yo creo que es un asunto que debemos de cuidar mucho. Nuestros hijos están sujetos al impacto de las drogas y esto no únicamente lastima al consumidor, sino que lastima a la familia completa y finalmente a la sociedad. Yo creo que es algo que debemos de cuidar muchísimo, que nuestros hijos, nuestros jóvenes se alejen lo más posible del consumo de drogas y buscar los mecanismos tanto legales como sociales, como educativos, formativos, para asegurar esto en las siguientes generaciones. Yo te preguntaría, si hoy fuese 20 años atrás o 30 años atrás y tuviésemos este mismo problema, ¿qué opciones, qué alternativas verías tú desde un punto de vista joven? ¿Qué alternativas tendría que ofrecer la sociedad para tratar de alejarse de este problema? Mira, yo creo mucho en dos cosas. Primero creo en la educación y segundo creo mucho en el deporte. Creo que el deporte y la educación juntas fomentaría una vida más sana para todos. Creo, claro, a 20 años de distancia hacia atrás, pues a veces es muy fácil opinar, pero también creo que de 20 años hacia hoy los muchachos han estado en un esquema como de riesgo social. La oferta de esparcimiento de los muchachos cada vez es más independiente, cada vez es más personalizada. El AIPO, los coches de la comisión, el aislamiento creo que no es un muy buen consejero en la socialización. Creo que el deporte, el trabajo en equipo y la formación nos regresarían a una época con mejores posibilidades de combatir el tema de la educación. Y el tema del trabajo, Confucio decía que Dios puso el trabajo como centinela de la virtud del hombre. En cuestión del trabajo a lo largo y a lo ancho de la sociedad mexicana, incluyendo la comunidad jurídica, ¿qué opinión te merece? Mira, sí coincido con Confucio y la contraparte sería la sociedad es la madre de todos. Siempre estar ocupado, siempre estar trabajando es algo que dignifica al ser humano. No únicamente el trabajo personal que tiene uno como profesional, el ir a trabajar todos los días ocho horas para poder mantener a la familia de uno, sino además preocuparse por la persona que está al lado. Yo creo que ya es tiempo de que la sociedad se dé cuenta de que la única forma de salir adelante es que cada uno vea por la persona que está al lado de nosotros y busque el bienestar de ella al lado. La búsqueda del bienestar de nuestro entorno va a terminar siendo, en el peor escenario, un escenario de egoísmo, también redunda en el bienestar personal. Muchísimas gracias por tu estar. Gracias por tu vista. Muchas gracias. Doctor, muchas gracias, felicidades por este convenio. ¿Qué significa para ustedes? Para nosotros es una cuestión muy importante porque uno de los apartados más importantes que tenemos que tener nosotros es el desarrollo del capital humano y precisamente a través de estudios de posgrado, como sería esta maestría en prevención totalmente de control de las adicciones, pues nos permite que profesionales se vayan especializando en este campo. Doctor, una pregunta más. ¿Por qué es tan difícil terminar con esta cuestión de las adicciones y sobre todo con las drogas duras, con esta cuestión de la cocaína, incluso el tabaco en un momento dado? Mira, la verdad es que a nosotros no nos gusta mucho hablar de las drogas duras y de las drogas blandas porque el tabaco es la droga que más personas mata. Entonces, ¿es dura o no es dura? O sea, mata a muchas más personas el tabaco que lo que mata la marihuana o la cocaína o la harina. Y dos, la droga que más daño provoca a sí mismo y a los demás es el alcohol. No es la heroína ni es la marihuana. Entonces, ¿cuál es la dura? ¿No? ¿O por qué le llamamos la droga? La que dura. Y otras blandas, ¿no? Entonces, la verdad, nosotros ya hemos abandonado esa clasificación. Ahora, ¿por qué las drogas se consumen? Cuando consultamos a los jóvenes nos dijeron, déjame decirte, tres razones fundamentales. Uno es porque alivian el dolor. Entonces, los chicos cuando tienen problemas en su casa, cuando tienen problemas en la escuela, cuando se sienten solos, cuando están deprimidos, cuando están enojados, pues consumen sustancias. La segunda es porque buscan placer. O sea, todos buscamos en nuestra vida, pues ser felices, ¿no? Y las drogas, pues es un camino rápido para obtener placer y ser felices. Y una tercera razón es porque las personas sienten curiosidad, quieren ver qué se sienten. Entonces, en ese orden de tres ideas es por lo que las personas empiezan a consumir. El problema es que las sustancias psicoactivas precisamente se caracterizan porque tienen ese carácter adictivo. O sea, una vez que tú probaste una droga y te provocó placer o te alivió del dolor, ¿no? Pues lo quieres repetir, ¿no? Como dices, se siente rico, quiero más, ¿no? Claro. Y entonces, pues te vas metiendo en un círculo, pues ahora sí. Vicios. Vicioso, ¿no? De consumo, quiero más, y consumo, quiero más. Y va siendo creciente. Entonces, cada vez necesitas mayor cantidad de consumo de la misma sustancia para lograr efectos semejantes, o sea, que habías logrado con la anterioridad. Las endorfinas ya no se producen, ¿no? O requieres más cantidad para que te produzcan este mismo placer, ¿no? Y entonces, pues caes en esta situación hasta que se vuelve esto ya incontrolable, ¿no? Y es cuando nosotros decimos, ya se desarrolló la temperatura. Doctor, ¿hay algún factor político que impida también llegar y terminar con esta cuestión de tajo? No hablo de los consumidores, de los productores. Pues mira, yo honestamente creo que no haya un factor político que esté impidiendo que esto se mejore. Dos, pues sí, que es difícil, sí. Los adolescentes van a ser adolescentes. El estado de desarrollo de su cerebro va a ser el mismo para esta generación, las que siguen y las que pasaron. Y en el cerebro de los adolescentes hay un desarrollo mayor del cerebro de los placeres, del cerebro de las emociones, que del cerebro de los juicios, del cerebro de la planeación y de la previsión de las consecuencias. Entonces los adolescentes van a probar. Nosotros jamás en la vida podremos, ni quisiéramos, que los jóvenes no experimenten, no prueben. Esa es parte de su proceso de desarrollo. Las situaciones que ahí se queden, nada más en, ah bueno, ya lo probé y ya no le sigo. Y eso es parte de lo que se tiene que hacer en la materia de previsión. Ahora, quisiéramos que lo prueben, pero ya más grandes. Porque mientras más chico esté un chico, es más fácil que se vuelva adicto. Es más difícil después que deje de consumirlo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo un cerebro que ya maduró. Entonces, quisiéramos que empiecen por lo menos más tarde. Experimenten con otras formas de placer antes. Se obtiene el placer con el ejercicio físico, se obtiene el placer con la actividad creativa, se obtiene el placer con la convivencia, con el baile. Entonces, bueno, primero, demás chicos, obtengan esos placeres. Y ya después, si deciden probar, pues a lo mejor que prueben, pero que prueben y dejen. Por último, doctor, usted me podría decir, ¿cuánto está costando actualmente todos los programas alrededor de prevención? A ver, yo te puedo decir el presupuesto del IACA, y son 103, y 7, 110 millones de pesos. Ese es nuestro presupuesto. 110 millones de pesos. Pero no son los únicos que estamos atendiendo el problema. La Secretaría de Salud tiene por lo menos 32 unidades de primer nivel, ¿no? Entonces, la intervención primaria de salubraciones, ¿no? Entonces, también tiene recursos. La propia federación tiene la comisión con salubraciones, con 300 y pico centros de atención. Entonces, pues sí se hace alguna inversión. Desde luego que es muchísimo menos que la inversión que se hace en combatir a la oferta. Porque en combatir a la oferta, pues es cuando interviene el ejército, la marina, la Secretaría de Seguridad Pública, la Procuraduría, ¿no? Bueno, eso es para combatir la oferta, para que la droga no llegue a tus hijos, ¿no? Pero nosotros decimos que también hay que trabajar en combatir la demanda. Entonces, para que tus hijos no vayan a la droga, ¿no? Porque entonces lo que necesitas es fortalecer las personalidades de los chicos, ¿no? A fin de que tengan la capacidad de resistirse a la presión de los pares. Porque los pares le van a estar diciendo, prueba, prueba, no se siente nada. Y tienes que tener la resiliencia para poder decir, no lo pruebo. Dos, o para decir, lo probé, pero no le sigo. Claro, claro. Se sintió rico, pero ahí le dejo. Porque la verdad es que cuando uno empieza a consumir algo, no sabes a dónde vas a poder parar, ¿eh? No. Oiga, si fuera partido de fútbol, ¿cuál sería el marcador hasta el momento? Hijo, la verdad es que hasta ahorita yo diría que no vamos ganando. O sea, tendríamos que ver ahora cuáles son los resultados de las nuevas impuestas. Porque mira, si yo te hago una separación de las sustancias, no en duras y blandas, les voy a decir, legales y no legales, ¿no? Claro. Entre 2009 y 2012, en la encuesta de estudiantes de secundaria y preparatoria del Distrito Federal, todas bajaron. Bajó el abuso del alcohol, bajó el consumo de tabaco, bajó el uso de inhalables, bajó el uso de medicamentos sin prescripción. Oye, pues entonces te diría, voy de gane, ¿no? Pero en las drogas ilegales todas subieron, ¿no? Subió el consumo de marihuana, subió el consumo de metanfetaminas, más que todas, aunque todavía está en cantidades pequeñas, y subió el consumo de cocaína. Entonces, voy ganando, voy perdiendo, pues ni ganando ni perdiendo, digamos, vamos a un empate. Entonces, que con cuatro vamos ganando y con tres vamos perdiendo. Perfecto. Muchísimas gracias. ¿Qué hace ORT firmando un convenio para la prevención de la salud? De hecho, nosotros somos parte de toda la red mundial de ORT. Esta es la Universidad ORT. La firma del convenio es específicamente de la Universidad ORT, YAPA. Y nosotros estamos lanzando una serie de proyectos educativos, de carreras y maestrías para preparar a muchos de los profesionales, las personas, para que puedan estar en este segmento. Sí, entonces, una de las carreras y maestrías que estamos lanzando es conjuntamente con YAPA para lo que es prevención y tratamiento de adicciones. ¿Cómo se ve el panorama de las adicciones en México? Es un reto muy grande. Hay un tema que es un incremento importante en el tema de adicciones. Inclusive, hoy en día, los jóvenes están siendo muy amenazados por el tema de adicciones. Y creemos que los recursos probablemente no son suficientes como para poder atacar un problema de tamaño que tenemos. Entonces, creemos que la forma de resolver este problema o de enfrentar este problema es precisamente a través de finales profesionales cada vez con mayores capacitaciones, mayor especialización, que puedan contribuir a resolver el problema. Le agradezco mucho. Gracias. Al contrario, muchas gracias. Yo tengo el sentimiento, me quedó el sentimiento de que es un poquito, haciendo una analogía con el fútbol, pues como que cada quien va a entrenar a su equipo. Es decir, los buenos, representados en parte por ustedes, y los malos, que son los narcotraficantes, etcétera, etcétera. No hay forma de regular, no hay forma de cortar realmente el problema de la adicción en México, de la producción y el consumo. No la hay como nos gustaría, no la hay como nos gustaría, se refiere a que es una medida inmediata de tango, de una manera súbita y terminemos este tema. La verdad es que no lo hay. Sí se puede incidir y poco a poco ir hacia la humilla y tener algunos logros en diferentes ámbitos. Como platicamos aquí hace un momento, en ámbitos escolares, que la gente que ya está consumiendo se abandone el consumo antes, que la gente que necesita tratamiento pueda tener acceso a un servicio de tratamiento apropiado, eficiente, que le permita restablecer su calidad de vida. Entonces, sí se puede hacer algo, es multifactorial, es intersectorial, hay que ver la parte terapéutica, la parte química, la parte legal, la parte educación, hay que echarle ganas entre todos. Sí, somos muchos equipos los que estamos jugando aquí y este es un lograto, precisamente, podernos coordinar, poder atener este tema de manera articulada, coordinada y compartiendo los esfuerzos, para que cada quien de su truchera logre hacer una mella, una incida en algo en este tema. Una última pregunta, desde su perspectiva, por cada recurso que tienen los buenos, ¿cuántos tienen los malos? Es muy difícil el cálculo, porque te voy a decir, aunque aparentemente la respuesta podría ser que tienen más recursos los malos, somos más los buenos en número que los malos. Hay medio millón de personas que consumen, o sea, psicoactivos, o sea, ¿cuántos habitantes somos? Pues somos malos, buenos, y tal vez estemos menos organizados, pero esfuerzos como este son los que nos organizan. Pues finalmente tenemos más recursos, tenemos más entusiasmo, lo que pasa es que hace más noticias, hace más llamativo un problema, una, por ejemplo, en una escuela, un niño que tenga problemas de consumo, que los otros 29 en el salón que no tienen, los otros 29 no hacen noticias en la tele, no hacen noticias en la tele. Claro, las buenas noticias no venden. No venden, pareciera que no venden, pero los otros 29 no dan dolor de cabeza y son más. En un año, ¿cuánto se ha incrementado el consumo, los consumidores de estupefacientes en el Distrito Federal? Es difícil medirlo también, pero mira, pues con las drogas legales van, si vemos en las estadísticas, parecería que llevan un leve ascenso. Las legales, como alcohol y tabaco, las drogas ilegales, marihuana, cocaína, van en descenso.